Más alto hasta ahora no hay nada, está muy arriba Así es de Gaby No, 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 pará, pará Pero me dijo que quería ir a ese cementerio Ahí está el cementerio Ahí, sí ¿Qué te pasó? No sé, cayó algo, ¿ves esos bichos? ¿Bichos? No son bichos, ¿no? Este me da miedo Tantos refuerzos necesitan para este ¿Qué se servieron? Eso sí, no sé qué Porque te llamaba por tu nombre cuando te estás por atacar Estamos en busca de la laguna de Belén Del mito de la laguna de Belén ¿Qué? Sí, acá se dejó de comer ¿Cómo se vive ahí? Achá, palichoca Casi nadie, nadie acá Me da mucho miedo Me da mucho miedo Parece que voy a tirar a alguien abajo No, lo que falta es que tengamos que socorrer a alguien No, lo que falta conmigo Pues, vamos a ver